Y estamos grabando... ¿Qué onda, mano? ¿Cómo están? Aquí el Coto Motrix Estoy con el super chavo, super chavo ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, chingón, chingón Y solamente este video es para... Sí, señores, para invitarlos a un stream Un super stream Que vamos a realizar en Char Roulette Va a estar chido, va a estar dinámico Vamos a estar los dos buscando chicas, tetas, penes De todo, vamos a buscar todo ¿Cómo ves, chavo? ¿Cómo ves la onda? Este, espero no salgan muchos penes Digo, muchas, muchas tetas Lo pasamos chingón, ¿no? Que es lo importante Sí, a huevos, señores El stream va a ser en el canal del chavo El canal va a estar en la descripción Y el evento ya va a estar creado Si es posible poner el evento una vez Lo dejaré también en la descripción Y va a ser, sí, este día Es el viernes 11 de AM, aquí, hora pacífico Supongo que es una de la mañana, hora centro México Podemos que lo pierdan, señores, se van a divertir En estos momentos, cuando estén viendo este video Probablemente es que ya esté el stream Señores, ahí están links, chavo Sí, bueno, y bueno, los esperamos Y espero que se diviertan, cabrones A huevo, nos vemos, señores Bye Bye Bye